Carolina, bueno, campeona ya oficial de esta edición 2017, ¿qué sentimientos te embarca tomando en cuenta la dificultad desde esas eliminatorias en la Indora, ayer semifinales, pero hoy ya consagrarse como campeona 2017 del Under Armour Sánchez? Pues estoy súper feliz, pero estuvo muy duro, la verdad, subir la rampa estuvo durísimo, casi me rompo un brazo, pero ahí estuvo súper duro, la verdad. El viernes es bastante difícil la competición, hoy lograron dos llegar por lo menos a lo que es a la rampa final, pero el viernes sí estuvo un poco complicado lo que fue el circuito. Sí, bueno, el viernes estuvo difícil porque no se pudo pasar la pared, hoy estuvo más difícil porque ya llegaron al final y ya cansado de todo, mucho más difícil, pero siempre gracias a Dios se termina bien. ¿Qué objetivos y metas tenés más para este 2017? De ahí meterme en otras competencias, a ver qué, a ver cómo me va. Bueno, ¿es la primera vez o ya habías competido anteriormente en otros eventos? Había hecho uno de mi gimnasio y ya está. ¿Esperabas ganar con la preparación que hiciste? Bueno, te mentalizabas, bueno, nos hablabas de que todo competidor entra a ganar, pero ¿pensabas que te ibas a llevar ese título 2017? Pues siempre es difícil, pero hay que ir optimista, sí, así se logran las cosas. Sobre el nivel, ¿cómo lo analizabas de las competidoras? Pues todas estaban muy fuertes, la verdad, pensé que la mayoría iban a llegar al final, pero bueno, la verdad es que sí, estaba muy duro. ¿Tenés alguna dedicatoria especial por ese título? De ahí no, siempre mis papás que me acompañan a todos lados, pero eso es todo. ¿Qué tan importante es ese apoyo, saber que al lado atrás de todas esas barras hay una familia que te apoya, que te alienta? Pues es súper importante, la verdad, siempre están ahí, son mi piedra y siempre me acompañan, aunque sea a lo más pequeño o a lo más grande. Bueno, edición 2018, 2019, ya hay que ver la organización cuando vuelve a brindar este evento, pero ¿pensarías en esa revalidación del título o entrarías de nuevo a competir? Sí, sí lo haría, la verdad.